Hola, cariño, te he preparado un tentempié. Vale. ¿Qué haces? Viendo el periódico Las Noticias. ¿Y qué cuentan? Susana, lo de siempre. Mira, ahí dice que Jesús ha resucitado. Claro, cariño, como todos los años por estas fechas. Susana, te traigo un aperitivo. ¡Ay, qué bien! Fresas, te lo gustan. Gracias, cariño. ¿Qué hacías? Pues mira, estaba leyendo una noticia preciosa, la verdad. Mira, es un matrimonio que ella lleva muchos años enferma y que él lo ha dejado todo y ha estado dedicado y entregado cuidándola con muchísimo mimo. La verdad es que me ha conmovido un montón. Pero qué capacidad de amar tuvieron algunos, ¿eh? Sí, le entrega. Gracias a Dios, ¿eh? La verdad es que pensando en estas cosas, te das cuenta de que no estamos solos, ¿eh? No, cariño. ¿Se te olvida acaso que Jesús ha resucitado? Josico, eso no se olvida. Eso se siente y se vive. Porque sí, queridos amigos, Cada vez que tomamos la decisión de amar, Jesús se hace presente en nuestra vida y en la de los que nos rodean. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Os queremos! Por cierto, os esperamos en Pentecostés para regresar una vez más a 33. Para volver de nuevo a lo esencial. Estad atentos. Os esperamos, ¿eh?